hola amigas y amigos el día de hoy hemos preparado este delicioso platillo a base de pollo con un toque oriental les gustaría ver cómo lo hemos preparado y la lista de ingredientes bueno pues comenzamos y lo que vamos a necesitar para preparar este rico platillo es lo siguiente 500 gramos de pechuga de pollo yo ya la tengo cortada en trocitos media cebolla medio pimiento rojo medio pimiento verde y medio pimiento amarillo medio florete de brócoli una zanahoria cortada en rodajas 200 gramos de espagueti un tallo de apio picado dos dientes de ajo tres cucharadas de salsa de ostión tres cucharadas de salsa de soya tres cucharadas de salsa inglesa cuatro cucharadas de salsa catsup y una cucharadita de concentrado de pollo y un toquecito de pimienta molida comenzamos ya tenemos una olla con agua calentando para cocer nuestro espagueti voy a agregar un poco de sal y voy a poner el espagueti vamos a irlo mojando para que se suavice y así no se pegue lo vamos a mover de vez en cuando mientras tanto voy a preparar el guiso de pollo aquí tenemos una cacerola voy a poner un poco de aceite y vamos a freír el pollo voy a medio tapar para aprovechar todo el calor y seguimos moviendo el espagueti vamos a cocinar el pollo por 30 minutos ya el espagueti está casi listo lo voy a retirar del fuego y lo voy a dejar un ratito ahí en el agua caliente aquí ya el pollo tiene 15 minutos cocinándose voy a poner el concentrado de pollo para que vaya tomando sabor y vamos a poner también pimienta molida a molida de ser necesario vamos a agregar un poquito de agua aquí el pollo ya está casi listo vamos a agregar el ajo la cebolla y los pimientos el apio también agregaremos el brócoli y la zanahoria agregamos la salsa katsu la salsa de ostión agregamos la salsa inglesa y la salsa de soya agregaré un poquito de agua y vamos a cocinar por unos 7 u 8 minutos este ingrediente lo he dejado para el último porque no sabía si lo iba a usar a la hora de comer pero le voy a poner un poco más o menos también unas tres cucharadas esta salsa es picante y va a quedar con un picocito muy muy rico vean como ya el pollo está tomando el color y el sabor de las salsas ya la zanahoria está al dente es tiempo de agregar el espagueti aquí vamos a integrar ya todos los ingredientes y vamos a rectificar el sazón si es necesario agregar un poquito más de sal o si gustas agregar un poquito más de salsas en este momento lo puedes hacer voy a agregar un toquecito más de sal pero esto es al gusto y ya está listo este rico platillo amigas y amigos vamos a apagar el fuego y a disfrutarlo vamos a ver cómo quedó está delicioso espero que les haya gustado y lo preparen para disfrutarlo con toda su familia muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes nos vemos muy pronto en un próximo vídeo bye